de estar presentando la decimotercera edición de Pentatuel. La idea un poco de la conferencia era presentar a los coorganizadores que son los que van a estar a cargo cada uno de las disciplinas correspondientes del evento. Vamos a tener en natación a Miguel Jiménez y Rodrigo Arana, en la parte de Enduro Pablo Román y Mariano López, en la parte de Kayak, la Asociación San Rafaelina de Kayak, en la parte de Biciclismo Víctor García y en la parte de Pedestrismo Florentino Correa con la Asociación de Pedestrismo. Bueno, y para la organización general, una alegría enorme estar junto con Emir y Lautaro y Javier, que nos acompañan, al señor Adrián Bergani, que siempre nos ha acompañado. Volver a realizar este evento para nosotros es una alegría enorme, es muy importante para San Rafael en lo deportivo y en lo turístico, así que los esperamos el próximo sábado 18 de febrero en el New Will para la alargada a las 10 de la mañana.